No te paro de pensar, no puedo dejar de amarte cuando te veo pasar Estoy loco por hablarte, siento que te mueve a amar Pienso en ti al acostarme, si supieras la verdad Estoy loco por besarte ¿Por dónde pasa? Me se gitan a quitar el sentido Cuando la miro se suelta el pelo, quisiera cantarla lo vi ¿Por dónde pasa? Me se gitan a quitar el sentido Cuando la miro se suelta el pelo, quisiera cantarla lo vi Será su pelo, su cara, gitana ¿A qué me tiene loco? Si ella supiera que es la razón Quisiera yo tenerla y entregarle mi amor Dice que me quiere otro día, me bloquea, se pinta, se pone guapa Se graba pa' que la vea un tito 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 Dice que me quiere otro día, me bloquea, se pinta, se pone guapa Se graba pa' que la vea un tito Tito ¿Por dónde pasa? Me se gitan a quitar el sentido Cuando la miro se suelta el pelo, quisiera cantarla lo vi Mírame, mírame, mírame a la cama, ya que esa mentira, dime que me amas No te paro de pensar, no puedo dejar de amarte Cuando te veo pasar, estoy loco por hablarte Siento que te mueve, mamá, pienso en ti al acostarme Si supiera la verdad, estoy loco por besarte ¿Por dónde pasa? Me se gitan a quitar el sentido Cuando la miro se suelta el pelo, quisiera cantarla lo vi Por donde pasa, esa gitana quita el sentido Cuando la miro se suelta el pelo Quisiera cantarla al oído O a mi salguero Yo sé, ella está nerviosa Por donde pasa, esa gitana quita el sentido Cuando la miro se suelta el pelo Quisiera cantarla al oído Quisiera cantarla al oído